Vuelve a su casa, esta es tu casa, señoras y señores, dale que sale la pulga, dale que sale Lionel Andrés Messi, el campeón, sale el argentino más argentino, sale el emblema de la lepra en el mundo. El que dejó en claro que la 10 que usó Diego Armando Maradona, acá en el Coloso, también se la pone el Lionel Andrés, es Messi, de la zona sur de Rosario, pero vistiendo los colones rojinegros, y esta ansiada llegada el Coloso, que vino para acá para festejar su cumpleaños, pero también vino a estar con su amigo, señoras y señores, momento de presentarlo, dale, 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 Lionel Andrés Messi. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 me vuelvo loco! Bienvenido, Lionel, esta es tu casa. Bienvenido a tu casa, Lionel. ¿Cuánto que esperamos en este momento? Hola, pulga, querido. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no! ¡Bravo, ayude! Un mil, ¡ol, o ja! ¡No, polio, polio! ¡No, polio! ¡No, polio, polio! ¡No, polio, polio! ¡No, polio! ¡Ja, ja, mira! ¡Oh! ¡Oh!